Música Así como yo pienso que no Porque no va a pasar esta pandemia En casa, estar en casa con la familia Sí, pues en casa con la familia Sí, yo creo que sí Porque es necesario estar Con la familia ¿Tiene plan de viajar a algún Lugar específico acá en casa Nomás en la zona? La mayoría del tiempo en la casa Y un par de días En la playa Que es lo que hacemos casi todos los años Yo creo que no Porque en todos lados de la pandemia Hay que tener Reguardo Si no, va a ser pura lamentación ¿Cómo pretendes entonces Estar en casa? ¿Veis a algún lugar de acá cerca en la zona? No, en casita no Trabajo, si total Vacaciones va a ser peor No, en todos lados hay pandemia Así que no Yo creo que no es recomendable salir Porque al final va a ser Peor para todos Porque uno Por irresponsable De repente se contagia No ¿Por qué? No, porque quiero cuidar La salud de mi mamá Ella es ancianita Y no ¿Cómo pretende pasar el tiempo en casa? En la casita Compartiendo con la gente que vivimos ahí Sí, nada más Sí, pero estar en la casa Solamente en la casa Para prevenir cualquier tipo de contagio Y hay que tomar las medidas de recuerdo No, porque Como está la cosa No nos sale No No Bueno, todos los años salíamos Pero este año Ya está programado Que no vamos a salir ¿Qué va a ser? ¿Qué panorama tiene pensado? ¿Estar en casa? En la casa En la casa Estamos programados Estar en la casa No La piscina en la casa Y nada más Piscina chica Y listo Ni una cosa más Pero salir para algún lado No No Mira, todo depende De cómo esté la situación En el país Y el tema De los permisos Los interregionales Y todas esas cosas Pero las ganas están Sí o sí Habría que ver la posibilidad De arrancarse un poquito Aunque sea un fin de semana En familia No ¿Por qué? Más por el tema Por cuidar a los niños Tengo una bebé de 7 meses Entonces no Por la pandemia ¿Cómo pretende Digamos pasar los días Durante enero y febrero Si es que tiene vacaciones En casa Y que tengo trabajo En verano Entonces no No tengo salida Yo para verano Yo salgo en el invierno Es de vacaciones Sí, sí ¿Dónde tiene planificado ir? ¿Ah? ¿Dónde tiene pensado ir? A Viña del Mar Valparaíso Concepción A Temuco Los Ángeles Esa parte No teme el tema De la pandemia No, porque me voy a vacunar Primero me vacuno Y después salgo Quiero... Yo salgo en el tema Ah, Dios Chacierino Si es grande Flemer No, está Ya vení Moreno No, por favor 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 ¡Gracias!